Cuando un ciudadano es víctima de algún delito que afecte su integridad, puede interponer una denuncia presencial en diversos puntos que ha destinado la Fiscalía General de la Nación para este fin. Pero, ¿usted sabe qué es un CAPIF? Aquí les contamos, porque esto le interesa. El CAPIF es un centro de atención penal integral a víctimas, donde la Fiscalía General de la Nación atenderá a las personas que hayan sido víctimas de un delito. En todos los centros de atención penal integral a víctimas se encuentran los servidores de la Fiscalía General, la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que constantemente prestan su servicio para responder las denuncias de las personas que así lo requieran. Esto le interesa. Estos centros de atención ofrecen asesoría psicosocial y jurídica en un mismo lugar, recibiendo una atención digna y oportuna frente a la ocurrencia de cualquier delito. Recuerde que si tiene dudas puede marcar nuestra línea gratuita nacional 018-919-748 o desde su celular marcando al número 122. Esto le interesa.